Mi nombre es Gerber Francisco Romero, actualmente trabajo acá en el Centro de Desarrollo Artesanal como maestro artesano en la especialidad de los desarrollos de prototipos en barro sólido. Posteriormente, pues elaboramos los moldes y transcribimos las diferentes técnicas con las que vamos a darle el acabado final al prototipo. También soy el presidente de la Mesa de Desarrollo Local, la cual consiste en darle asistencia a los diferentes talleres que tenemos acá constituidos en la ciudad de Hilo Vasco. Contamos para ello con aproximadamente unos 125 talleres, de los cuales hay diferentes especialidades, entre ellas el juguete ordinario, miniatura, decoración, cerámica comercial y otras especialidades que también se desarrollan acá. En esta oportunidad queremos invitarle a todo el pueblo salvareño y extranjero a que nos visiten los días 28 y 29 de julio, que se estará desarrollando el octavo festival del barro. Acá podrán encontrar diferentes prototipos de las diferentes especialidades. Contamos también en la feria con un local también bastante amplio de comidas típicas, en lo que es todo lo que es gastronomía. Al igual pues que a nivel nacional hemos invitado aproximadamente a 35 microempresarios a que vengan a exponer sus productos acá. Entonces va a haber una diversidad de productos para que usted pueda comprar y que también pueda interactuar con los diferentes artesanos de todo el Salvador. Acá en el CEDAR vamos a contar con una vivencia, la cual consiste en ver todo el proceso desde su investigación de las minas, elaboración de barro. Los maestros podrán tener la oportunidad de interactuar con los maestros artesanos en el torno, al igual que también vamos a tener una quema en vivo para que las personas tengan oportunidad de ver todo el proceso que nosotros acá elaboramos. Así es que nuevamente los invito a que nos visiten, que se sientan como en casa. Este es un lugar tranquilo y los esperamos para el 28 y 29. ¡Gracias!